Cuando llego a la biblioteca me siento feliz porque puedo aprender muchas cosas, tomar información y compartirle a mis amigos información de lo que he leído en los libros. En la biblioteca me siento feliz porque aquí me ayudan, no tomo las cosas ajenas, me aconsejan lo que es malo y lo que es bueno. Cuando estoy en la biblioteca me siento feliz porque estoy haciendo mi vocabulario y aprendiendo nuevas cosas y haciendo un niño feliz y de bien. El hambre no se contenta con echar a la hierna del bosque, le hace devorar también a su vida. ¡Les suena a Bolívar, les suena la biblioteca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!